Hola mis chicos, bienvenidos otro día más a mi canal Para el vez que nos hayamos vuelto locas, aquí mi amiga Albuñol Aunque los temos Aunque los temos Es que hoy queríamos hacer de una manera gráfica Demostraros que aunque dos cosas pueden parecer iguales Pueden parecer lo mismo, muchas veces no lo son ¿Y por qué? Porque hoy vamos a aprender a diferenciar un influencer fake De una real que soy yo ¿Y por qué? Pues porque muchos seguramente que ya lo habéis visto Porque ha salido un mogollón de medios Se está haciendo viral en internet Aquí mi colega colaboró en un experimento En el que a base de comprar followers y de hacer trampas Consiguió hacerse pasar por un influencer Engañar a marcas, ir a ventos y trabajar en un montón de sitios Así que hoy vamos a destapar ese pláude Y vamos a comprobar cómo podéis de verdad, de verdad Con una simple prueba diferenciar un influencer fake De una de verdad 3, 2, 1 ¡Después de mí! ¡Después de mí! A ver, os voy a poner un poquito en situación Resulta que hace unos meses Viene ella y otro amigo mío que tiene una agencia Y me dicen que quieren hacer un proyecto Para destapar el fraude en redes sociales Sobre todo en Instagram Porque todos lo sabemos Sobre todo los que estamos dentro Que hay mucha gente que no es honesta Que ha llegado a donde está haciendo trampas Comprando seguidores Y los que llevamos muchos años trabajando en esto Estamos realmente cabreados Con que esto no se controle, ni se digan, ni las marcas Sepan diferenciar realmente Los que lo hemos hecho de manera orgánica, real y con mucho curro De los que han cogido Se han gastado unos cuantos pavos Que es que no es que cueste mucho dinero Y de repente, pum Tienen un montón de seguidores Y parece que están al mismo nivel Que otros que realmente se lo han currado Y han conseguido por sus seguidores A base de un montón de tiempo y de esfuerzo No, y con los seguidores que tengo yo Que es que no es real nada Pues, ah, nos cuéntanoslo Os cuento Yo soy actriz Y voy a salir a la Catedral del Mare Cuando la estrenen en Antena 3 Pues nada, me enfocaron este proyecto como actriz Y dije que sí Porque aparte Era muy interesante Porque nunca había hecho un personaje Como este A ver, a ver, ahora me veis así En plan mona, tal, no sé qué Me está llamando personaje a todo esto A ver, es un personaje En serio Entonces, yo digo Mira, como es un desastre Voy con la mochila A la veña De cualquier manera Siempre Pues no me maquillo mucho No me sacara a lo mejor El partido que me tendría que sacar Que estoy aprendiendo mucho Gracias a mi amiga Nada Tienes que aprender a hacerte el ojo en mapache Ay, el ojo en mapache me encanta El otro día cogí una cera mal Y de cuando era pequeña me choca Joder Bueno, el resumen Que cogí este personaje Porque era súper divertido Para mí como actriz Porque iba a aprender un montón de cosas He aprendido un montón de cosas De redes sociales He ido a eventos con Natalia Y he puesto el personaje en práctica No sé Ha sido muy interesante Y un trabajo como actriz Verdaderamente increíble A ver, es que es muy guay Porque claro Yo estaba metida desde el principio De hecho ahora cuando se has tapado Toda la tostada Como que hay gente masquita En plan Nat, que te han timado Y a ver Que es mi colega Almu Que yo lo sabía desde el principio De hecho Joder Que yo tengo fotos con ella en Instagram Que yo te hacía argumentar No, cuena O sea, porque claro Porque claro O sea, ella que es actriz Es bailarina con los pintores De todo De todo La odio Y claro Yo tengo fotos con ella De su perfil normal Almu Ripamonti De verdad Como actriz El verdadero es Almudena Ripamonti El falso es Almudena Ripamonti Entonces claro, si tú me sigues, ya sabes que yo tengo fotos con ella que en su perfil pone obviamente que es actriz y de repente aparece una nueva Almudena Ripamonti que tiene 100.000 seguidores, que es influencer y que tiene nada que ver con la Almud de verdad Y a ver, pues si os queda alguna duda en plan ¿Y por qué te metes tú en eso? ¿Por qué has estado atrás de eso? A mí lo que me pasa, como a muchas compis que empezamos hace años y que nos lo hemos curado y nos ha costado mucho, mucho, de verdad trabajo y mucho esfuerzo llegar a tener nuestra comunidad de seguidores pues es que lo que me cabrea es que llegue a alguien que haciendo trampas o sea, al final esté trabajando con marcas porque es que al final es una estafa, es que están estafando y entonces dije, yo apoyo un mogollón a causa porque lo que quiero es que se descubra a todas las impostoras y todos los impostores, perdón, que estoy hablando mucho en femenino porque hay más influencers chicas que chicos, es un hecho pero vamos, que hay chicos y chicas que hacen trampas y digo, es que esto no puede ser y encima ahora estoy súper contenta porque es que se está haciendo viral y se ha ido un mogollón de sitio Bueno, estaba en Antena 3, en Telecinco, en 4, Televisión Española muy en de revistas No siempre es una carrera limpia porque hay quien compra, como lo oyen, seguidores Por 500 euros se pueden comprar 100.000 seguidores en las redes sociales Almudena Ripamonti, actriz, le ofrecieron meterse en el papel de un influencer de éxito una chica atractiva y natural porque la clave del éxito en las redes sociales es la autenticidad Almudena, yo quiero que nos cuentes rápidamente cómo has vivido tú esto de ser reina no por un día, sino por una semana Para mí es un alivio terminar con esto Hay gente que me ha llamado ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Es que es muy guay Entonces yo lo que quiero es que esto lo pete Cuanto más mejor, que todo el mundo lo sepa que todo el mundo sepa que hay gente de mentira y que hay que aprender a destaparles O sea, hay que encontrar la manera de diferenciarles, tanto como seguidores Es que el trabajo que hay detrás para ser influencer es una locura Yo porque a mí me lo llevaba la agencia H2H y yo casi no hacía nada Pues que apartarte de fotos que hay muchísimo más curro Ya tú por suerte bonita te lo has hecho Tú lo que lo has visto es lo que es que estarte currando un email sacar briefings, hacer propuestas creativas Al final hacemos de agencia o de comunicación muchas veces de marketing, o sea, son muchas cosas detrás O sea, son negociaciones o tal que son horas y horas de curro que al final lo de menos es que sería una de 20 y sacarte la foto Así que nada, lo que quiero hacer es ya que tengo la suerte de que Almo es mi amiga pues soy como Susan Avisión Antena 3 y digo, joder, si Antena 3, 3, 5 todos los medios quieren hablar con ella digo, pues yo también y así se lo cuento a mis chicos y me gustaría además, de verdad ya no por mí, sino por todos porque deje de haber tramposos y mentirosos que lo compartáis, por favor que esto llegue a todo el mundo da igual, si es este vídeo como si es cualquiera de las entrevistas que ha hecho Almo en la tele o cualquier sitio para que de verdad llegue a toda la gente y destapemos a esos mentirosos que me cabrean que os toman el pelo a vosotros a las marcas y a nosotros los influencers así que basta ya y ahora vamos a hacer un simple test para destapar he preparado unas preguntitas que si de verdad fuera una influencer sabría responder sin ningún problema así que yo voy a tirar, te voy a estar sola y todo para no ponerla nerviosa bueno, suerte a ver cómo contar chao ¿qué es un haul? un haul es, creo que es por ejemplo, cuando dice haul de invierno haul de verano cuando hace un vídeo y saca ropa por ejemplo a ver, espera no, es cuando hace un tour house se llama tour house es house tour, no tour house vale, perdón un haul creo que es me estoy poniendo roja y todo es sacar ropa de verano, de invierno, de otoño creo que es eso pues es un vídeo en el que recopilas las últimas compras que has hecho de cualquier tema puede ser de ropa de maquillaje de electrónica de cualquier cosa en realidad ¿sabes lo que es un clipping? ¿eh? ¿un clipping? no tengo ni idea pero creo que me lo voy a inventar es un trocito de un vídeo de esta un clipping de clip clipping un clipping es todo lo que le mandas a una marca después de haber hecho una acción con ellos te mando el clipping antes le mandas las publicaciones con las estadísticas que has conseguido ¿qué saludos de youtubers conoces? hola mis chicos hola no hola preciosos hola personas guapas y ya a ver millones lo que pasa es que además tengo muy mala memoria os voy a decir los más míticos los que todos conocéis que son hola mis chicos que es el mejor del mundo mundial hola preciosos hola bolichitos hola coquetes no sé hay muchos ¿cuántas veces te ha dado sobrepeso la maleta en un aeropuerto? eh ninguna todas las que he volado en mi vida pero antes de ser influencer también ¿cuánto tiempo tardaste en ganar tu primer euro como influencer? a ver yo no lo gané yo no gané un duro y es cosa de la agencia pero creo que tres semanas un año y medio o dos años publicando cada día y haciendo puntos cada día y sí la verdad es que cuesta al principio hasta que y ya no te digo vivir de esto pero te digo hasta que gané mi primer euro como influencer ¿a qué te suenan las siglas HTML y CSS? a una asociación privada de investigadores detectives de la mafia china nada a nada a muchos valores de cabeza a ver son dos códigos de programación de programación web es un infierno porque es que lo siento por los que seáis informáticos y programadores pero para los que no tenemos ni idea tener que aprender códigos de programación y tuve que aprender con tutoriales de YouTube para hacerme mi propia web ¿cuánto cuesta tu equipo de foto y vídeo? no tengo equipo de foto y vídeo tengo un móvil de mí perdón un móvil el equipo era del fotógrafo no tengo quiero pensarlo bueno a ver obviamente hay que ser un poco listo y lo más importante es invertir en equipo para seguir haciendo un trabajo y cada vez hacer un trabajo de mayor calidad pero es que entre la cámara de vídeo micrófonos objetivos trípodes estabilizadores pues bueno después de en un apelito pero es por una buena causa es para que basta ya la gente de comprar seguidores mentirosos tramposos estafadores joder joder que estoy muy cabreada pero si es un apelito me parece una bomba ojalá ojalá todo el mundo aprenda a diferenciar los buenos de los malos espero que os haya gustado el vídeo hablando de un tema muy tabú del que hasta ahora nadie se había atrevido a hablar y como siempre suscribiros al canal y nos vemos el lunes que viene mis chicos pa' fuera los malos en un chico malo no, no, no pa' fuera lo malo no, no, no yo no quiero nada malo no, no, no en mi vida malo no, no, no pa' mala yo pa' mala yo ahí está en agua buena taste no, no, no no, no, no Gracias.